Salteños, estamos atravesando la peor crisis sanitaria de la historia de nuestra provincia. Epidemiológicamente, con una curva vertical en alza, con una importante multiplicación de casos COVID-19, con una situación compleja de parte de la salud pública, con una capacidad al límite en la atención, pero con un cambio drástico en la logística sanitaria emergentológica, porque esta situación así lo amerita, evidentemente con una rápida respuesta para tratar de paliar la cantidad y la letalidad del coronavirus en nuestra provincia. Evidentemente, el acompañamiento social es muy importante, el aislamiento, quédate en casa, ese eslogan que lamentablemente hoy no lo hemos entendido los salteños y nos ha llevado a esta lamentable circulación viral que tenemos en nuestra provincia. Hoy, en tiempos del milagro, en tiempos donde esta situación nos conmina a estar en nuestras casas, les pido desde la oración, desde el corazón y desde la fe, que hagamos las cosas bien y le pidamos a la Virgen y al Señor del Vinagro que nos proteja en esta situación difícil que hoy nos toca vivir. Gracias.